Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Elena. El día de hoy vamos a consentir a nuestras manos de ángel con un exfoliante casero. Comencemos. Antes de exfoliar, vamos a remojar nuestras manos por un par de minutos en agua con sal de grano. Vamos a pensar que la sal de grano está limpiando y se está llevando todo el cansancio que tenemos por las labores cotidianas. Las mantenemos aquí por un par de minutos y después las vamos a secar. Las vamos a secar con suavidad y después realizaremos nuestro exfoliante. Para el exfoliante colocamos 5 cucharadas de bicarbonato. Y 3 cucharadas de agua. Cuando ya está lista nuestra pasta, la ponemos sobre la piel y durante 5 minutos vamos a masajear las manos con mucho amor. Agradeciéndoles todo lo que hacen por nosotros. Después de los 5 minutos, enjuagamos y secamos delicadamente. Ahora vamos a hidratar con esta crema suavizante que puede ser vaselina. Vamos a masajear. Vamos a lubricar muy bien. Y así con las dos manos. Si realizamos esto una o dos veces por semana, nuestra piel se verá hermosa cada día. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que todos tenemos manos de ángel. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.